¡Hey! ¡Muy buenas a todos, compañeros! ¡Bienvenidos al canal de Romero Dolores! ¡Bienvenidos a este canal de Jamfors! ¡Madre mía, Romero! ¡Juega a Jamfors! ¡Juega a Jamfors! Es que no me apetecía, ¿vale? Podría poner cualquier excusa, decir, ¡Oh, pues es que no he tenido...! No, es que no me ha dado la gana, ¿vale? Pero han incorporado dos personajes nuevos, que es Kane y Galena, ¿vale? Dos villanos, de los de aquí ya sabemos, y los han puesto gratis, y quería comprobarlo. ¿Y por qué he empezado a grabar antes de tiempo? Pues muy sencillo, porque quería llevarme la sorpresa a ver qué tal está el ambiente, ¿vale? Entré antes a recoger la recompensa. Casi siempre he entrado a recoger las recompensas, aunque entraba, no veía a nadie y digo, ¡Uf! ¡Qué decepción! Así que vamos a ver el día de hoy. ¡Madre mía! Es que ves, compañero, ¿ves esto? ¿Ves esto? Y es que dices, vaya desmotivación. Es que no hay casi nadie jugando, tío. O sea, no es que no quiera, es que no hay casi nadie jugando. Uy, parece que hay ropa nueva. Vamos a ver primero a ver la ropa nueva, y luego veremos los personajes, por cierto. Romeo, imbécil, la tienda está ahí. ¡Madre mía! Ahora, el lag, el lag, ojo, ojo, ojito lag, ojito lag, poco se nombra. Vale, tienda. Vamos a ver si hay algo nuevo, compañeros. Un nuevo para hombre. Para mujer, pues si no lo vamos a mirar, o sea, miraremos para hombre. Y si hay algo para mujer, pues lo pondré en comentarios, lo pondré en la descripción. Y, bueno, aquí en objetos sí que han puesto algo nuevo, ¿no? Billete de evento. Objeto exclusivo de evento. ¿Te permite participar en un evento? ¿Los billetes se consumen en el combate? Vale, pues me lo compro. Me voy a comprar 10 boletos. 10 boletos, ¿sabes? Porque yo lo valgo. Esto es nuevo, no sé para qué vale, pero no lo compramos. Y nada más. Vale. Habilidades de aptitud. ¿Nos habrán puesto? No, nos han puesto aquí una mierda nuevo. Aptitudes. Tres pares de lo mismo. Me parece a mí que aquí tampoco han puesto nada nuevo. Aquí no han puesto nada nuevo. A lo mejor lo habrán puesto, lo de estos dos, en misiones secundarias. Que le echaré un ojo también, ¿sabes? Lamento de combate. Este ya estaba, me parece, ¿no? Pues ahora no estoy seguro de que este estaba o no estaba. Ahora no estoy seguro, compañeros. Vale. Yo diría que no han puesto nada nuevo, ¿eh? Aquí, en lo que viene es un ataque. Es que los tendrás que desbloquear de la otra manera. Vamos a ver en atuendos. Parte de arriba. Nada, lo mismo de siempre. No, esto es nuevo. El kimono, el kimono es nuevo. El traje, esto no está, esto ya estaba. Esto ya estaba, esto no estaba. Me parece a mí. Este en el morado no estaba, me parece. Ah, pues sí estaba. Pues yo diría que no. Vale, a ver. Y nada más, compañeros. Ahí en ropa... ¿Estos estaban? No me doy cuenta yo si estaban o no. Vale, y esto estaba todo. Y en manos estaba todo. Y en pies... Mira, estas no estaban, las marrones. Las negras no sé si estaban, pero las marrones no estaban. O por lo menos la última vez que yo entré. Aquí nada. Y aquí... Este estaba ya, ¿no? Este no estaba. No estaba este. Qué raro. Y el bigote este de Queen tampoco estaba. Vale. Pues yo diría... Que poco más han puesto. La verdad es que muy poca ropa, ¿no? Han puesto. Este ya estaba. Esto no estaba. Esta no es la máscara de... Ah, me suena mucho, tío. Pero no me acuerdo ahora de quién es la máscara. Vale, los parches, nada. Este ya estaba. Y esta ya estaba. Este va con armadura de Sagitario. ¿Y esas sombreras son de Sagitario? No sé yo si esas sombreras son de Sagitario. Se parecen un montón a las de... No creo que sean de Sagitario. Pero bueno, vamos a ver misiones secundarias. ¿Se han puesto alguna nueva por estos dos personajes nuevos? Espero que sí. Vale, me marca ahí que tengo la de... Me querrá salir. Ojo, barmacho. ¡Dios! Vale, ahora. Por fin. Misiones libres. Fácil. Habrán puesto algo... Es que no sé si se habrán puesto de estos dos personajes nuevos. No, esto está completado al 100%. En normal. Esto está, esto está, esto está, esto está. Vale, y aquí... Echamos un vistazo rápido. Y yo diría que tampoco. No se habrán puesto en algún otro lado. Misiones importantes, a lo mejor. No, esta es la que me falta por hacer. ¿Y dónde estará? Se habrán puesto... No sé si se habrán puesto misiones o no, eh. Ojo. Aquí no está. En muy difícil. Tampoco. En difícil. Pues no podremos conseguir las habilidades de estos hombres. Qué raro, ¿no? ¿No puedes conseguir las habilidades de estos dos? ¿Por qué? Qué raro. O sea, puedes desbloquear las habilidades de cualquier personaje del juego menos de estos dos. Bueno, vamos a probarlos en fácil en la primera misión. En esta de entrenamiento, mismamente, porque los tendremos de nivel bajo. Ah, bueno, me imagino que estarían de nivel bajo, ¿sabes? Y aquí los tenemos a Galena. Que... ¿Eh? Ya. Kane. No sé si he dicho Tain. Pero es Kane. Kane. Vale, pues ponemos a Kane. Que, como muchos habéis dicho, Kane es un... Es un célula... Tocado. Pero bueno, pero es un célula. Y... Galena. Bueno, y el último personaje que me ponga el mío, pues, pues, para hacer bulto. Y vamos a probarlos, compañeros. Estéticamente a mí no me gustan. Ya os lo digo luego. Me parece... Uno es un célula... Con Thanos. Fíjate, es una mezcla entre célula y Thanos. Y la otra me parece que es parecida demasiado a... 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 Joder, me saldrá. A Towa. O sea, que me parecen unos diseños bastante pobres. Bastante cutres para decir... Es que son unos diseñazos, pero... Es que yo, sinceramente, no los veo para decir que son unos diseñazos impresionantes, ¿sabes? Me parecen bastante cutres. Veis, es que es la misma ropa de Towa. Le han puesto unas alas. Le han puesto al peinado así... Vale, a ver. Me la jugué. Es que llevo mucho sin jugar, de todas maneras, ¿eh? Bueno, ese pega un área bastante buena, ¿eh? A ver... No me falta probar oleada fantasma esta. ¿Qué es? ¿Un dash o un teleport y ya está? Se cambia muy fácil, ¿eh? De todas maneras. No lo entiendo, este. Claro, y como no tenemos para orientarnos con los personajes... Hola, ¿y esto? Hemos cambiado de área. Bueno, me están dando la de perros a chicha, ¿sabes? Porque estoy intentando cambiar de personaje, pero no me acuerdo. Mira, pues echamos a ver el agarre que no lo habíamos visto. Bueno, bueno, no está mal el ataque. Como si no está mal. Tiene bastante buen rango, bastante buen daño. Me la acabo de comer y os voy a decir por qué. Y muchos os vais a reír. No me acordaba de cómo se bloquea. Vaya mierdón de ataque definitivo, tú. ¡Vaya mierdón! Ojo, este, ¿eh? Buah, que no me acuerdo de bloquear, tú. Y es que mucho tiempo. Personajes, a ver. Estéticamente no me gustan ninguno, ya os lo digo luego. Pero oye, por lo menos es que no... Dejen abandonar el juego. Porque ahora mismo, por ejemplo, ¿veis? Ahora me tengo el pique de subir estos y de subir... Claro, todavía no he subido ni siquiera los del anterior DLC, ¿sabes? Que esto no es un DLC, porque esto pone que... O sea, no pone que esté dentro de la tienda, pone que sea donde es gratis. ¿Este lo he hecho este ataque? Ah, sí. Pues Kain me ha gustado, ¿vale? Y... Y... Galena... No está mal. Me han gustado los ataques de Kain. Porque me han parecido más... Más efectivos. Vale, ahí vamos. Pum, 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 pum. Como subimos de experiencia, rico. Compañeros. Pero me parece muy raro, tío. Que no tengan... No den una misión secundaria, ¿sabes? Vale que la de Chima sea gratis, pero... No sé. Una misión secundaria, por lo menos. Qué loco. Bueno, claro. Es que si nosotros nos enchufamos el ataque ese que tiene Galena... Pegamos una torta que familia de luto, ¿sabes? Sigue siendo igual de lento este juego, macho. Es que desespera... Es que esto es lo que le mata a este juego. Que tienes demasiadas pantallas de carga... Mira, sí que me has dado una B. Tampoco me he forzado. Tienes demasiadas pantallas de carga... Para lo que es un combate. Los combates son muy cortos y las pantallas de carga... Son excesivamente largas. Y es que... Tenían que simplificar eso. Vamos a ver si hay algún evento. Porque... Como hemos podido comprar la castaña esa. Hola. Vienes a poder tu operación, ¿eh? Aquí van los ganaderos de la operación de la última temporada. Increíble. En el primer puesto, el equipo Alpha. En el segundo lugar, el equipo Gamma. Y en tercera posición, el equipo Beta. Ahora vamos a descubrir quién es el líder de la temporada. Ahora mismo el equipo Alpha es el más fuerte. Eso es todo el reporte de la operación. Vuelvo a consultar más tarde. ¡Guau! ¡Qué de eventos! ¡Madre mía! ¡Qué locos, eh! Hemos gastado ahí en evento... ¡Uf! Y es que es lo que os digo. ¿Veis? ¿Qué habrá aquí? ¿15 o 20 personas? Es que es lo que me desmotiva un poco. Si... Si queréis de verdad que suba de manera más continuada... Eh... Jamfors, ¿vale? Que lo suba dos veces por semana. Una vez por semana. O algo así. Eh... Dependerá de que vosotros lo... Lo valoreis. De que vosotros... Pongáis ahí positivamente. Oye, pues Romeo... Pues... Me ha gustado el vídeo. Pues Romeo, pues no me ha gustado el vídeo. Y sinceramente... ¡Ah! Espérate. Que por cierto... ¿No nos habrán regalado algo como... Cuando nos regalaron la... El cabeza... La cabeza, sí. El pelo de Saiyan. Peinado. No. Rasgo uno. No. Va a seguir con mi M. Que me mola más. Uy, ¿y esta? Esta no está mal. Lo que pasa es que es un poco sobrecargada. Para mi gusto. Bueno, pues anda que esta tú. Parece que la han... En soltado un mojón. Esta sí que queda guay, eh. Lo que pasa es que me tapa mucho la M. Y yo quiero mi M. Mira tú. Así parecemos mapaches. Pues aquí... No veo nada... Interesante que nos hayan puesto. Parte de arriba. Ah, pues las sombras van aquí. Pensé que eran separadas. Y a ver si hay algo de... De Tain que nos hayan... O sea, de Kain o de la otra. Que no tiene pinta. Que sé. Por un casual. Uh, por cierto. Ya se pueden mezclar estas ropas. Que bien. Parte de abajo. Nada. Mojón del gordo. Manos. Más de lo mismo. Pies. Más de lo mismo. Especial. Más de lo mismo. Y accesorios. Nada. Seguimos teniendo el pelo este. Pero nada. No he puesto ningún objeto nuevo. Así que yo sigo pendiendo con mis pendientes. De Marikistar. No sé si eran de Marikistar o de quién eran los pendientes. Pero me molan. Básicamente como yo llevo pendientes. Pues mira. Así me siento un poco más identificado con mi persona. Ah, si no le llevo puesto los pendientes. Ah, sí, sí. Le llevo puesto ahí el pendiente. Míralo. Pues parece que no han puesto nada más. Compañeros. Esos dos personajes. Y me ha guao. Pero bueno. Ya os digo. Son dos personajes gratis. Que oye. Te ayudan a ampliar un poco la colección. Te ayudan a darle un poco de vida. Lo que pasa es que dos personajes. No te dan vida suficiente. Para un juego que. Le faltan eventos. Le faltan hacer cositas. Por ejemplo. Pues eso. Ahora mismo le faltan eventos. Le sobra mucho tiempo de carga. Le falta que le rendericen un poco. Para que el juego. Vaya más rápido. Porque daros cuenta. De que yo estoy jugando con. Con la Xbox One X. ¿Vale? Por lo tanto. Si vas con una consola inferior. Como puede ser la Playstation 4 simple. O la Xbox One simple. Todavía vas a tener un poquito más de pantalla de carga. Por lo tanto. No me parece. Para un juego de este estilo. Que entras. Metes una pelea. O echas un par de peleas. O jugas un par de chismes con amigos. Los tiempos de carga me parecen excesivos. ¿Vale? No obstante. Si vosotros. Valoráis positivamente. Este vídeo. Lo comentáis. Ponéis ahí. Romeo. Sube más. O Romeo. Haz PVP. O Romeo. Haz las secundarias que te faltan. O cosas así. ¿Sabes? Me dedicaré a subir los personajes. A jugar más con los personajes. Y a diseñaros. Vídeos mucho mejores. Que este simplemente informativo. ¿Vale? Porque ya os digo. Ahora mismo. Estoy muy falto de práctica. Estaba con un poco de bajón. Con este juego. Pero bueno. Veo que le han metido cosas. Veo lo de los eventos. Y tal. ¿Vale? Así que va a depender todo de vosotros. De vuestras valoraciones. De vuestros comentarios. Que subamos más. O no sumamos más. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Si es así. No dudéis. En darle al dedito arriba. Me sacáis una sonrisa. Suscribiros. No estáis suscritos. Compartid este vídeo. Tienes un amigo muy. Muy guay. Que digáis. Tío. Tienes que ver este vídeo. Y nos vemos en la siguiente. ¡A curverur!